El corazón más alegre, corazón serrano ¡Uy! ¡Rosalán! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡El cirujo favorito de allá! ¡Ya está sonando! ¡Corazón serrano! Pero el doctor Richard Solano, la gente de Lima ¡Se supone! ¡Franquilos! Se supone Que debería haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste Tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Que yo lo único que quiero es verte Si supone que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron las huellas que tú habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me has dicho no sé cuántas veces Que yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Pero por seguro que mi pecho Ya no brilla nada tuyo No se supone que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron las huellas que tú habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me has dicho no sé cuántas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Pero por seguro que mi pecho Ya no brilla nada tuyo Donazos de Naro Radio La Caribeña Si suena Si suena bien Por todo el Perú Y vete de Guacho Salud, salud Vamos a brindar mi gente Siente toda la calidad internacional La Perú número uno Corazón cerrado La integración Se supone